No esperes a que todo cambie, sigue avanzando de adelante y triunfarás. El rumbo a tu hora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga, la enérgica guerrera que hay en ti. Transformate, eres mujer. Muy buenos días, amigas, mujeres del campo, de la ciudad, pero principalmente hoy que se reconoce la labor de la mujer rural. Buenos días y bienvenidas a todos, a todas. Realmente nos sentimos muy contentos de que ustedes estén acá, celebrándose su día. Nosotros como institución solamente somos apoyo para ustedes y realmente las hemos visto desarrollarse desde 1999 que llegamos hasta Cuba, así como los otros municipios en el 2000 y en adelante. Hemos visto el desarrollo que han ido teniendo y cuando vamos a las comunidades realmente nos sentimos muy satisfechos de esa alta capacidad que ustedes siempre han tenido, pero que no habían tenido las oportunidades de desarrollarla. También les agradecemos su apoyo a las mujeres que sabemos que están comprometidas con ellas y realmente como institución fundecirán. Estamos comprometidos con las mujeres, los jóvenes de ambos sexos, los agricultores, las comunidades rurales, en fin, propugnamos lograr una vida sana a través de la agricultura orgánica, una mejor ecología. También propugnamos y aspiramos a que todos vivamos en armonía con la naturaleza, nosotros le llamamos a eso eco-comunidades. Todo el equipo técnico de fundecirán les agradece esa confianza que han tenido nosotros, así como en las diferentes instituciones cooperantes. Y especialmente en este día recordamos a mujeres de Austria que están apoyándoles a ustedes, mujeres que a veces sin conocerlas envían algunos recursos para que ustedes puedan realmente tener esas oportunidades. También los niños de Austria, gente de Europa, bueno, de diferentes lugares, acá también en El Salvador, hay instituciones muy de la mano con ustedes y les reconocemos también a ISDEMO, la PNC, la PNC, la Luceco, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, bueno, en fin, hay una serie de instituciones con las cuales nosotros coordinamos y ejecutamos los trabajos. La Ramoes es un sueño que ha sido realidad y es realidad la integración de esas asociaciones de mujeres del occidente de Salvador, poco a poco van ganando su espacio y poco a poco tienen que ir luchando un poco más fuerte por sus derechos, por la conquista de todas las aspiraciones que ustedes tienen y eso es responsabilidad directa de ustedes, pero a quien la puede apoyar es la Ramoes y nosotros vamos a seguir apoyando a la Ramoes. Muchas gracias y sigan disfrutando. En esta mañana nos hemos reunido aquí para celebrar el Día Internacional de todas nosotras las mujeres rurales. En esta ocasión hemos puesto un alto a nuestro quehacer y actividades diarias para reunirnos aquí y tener un espacio de reflexión sobre nuestro accionar en la sociedad. Porque las mujeres siempre estamos al pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de nosotras mismas, de nuestra identidad y de nuestro propio ser. Porque estamos tan emocionadas pensando en todo lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros las mujeres tenemos que mostrar que somos parte imprescindible de esa fuerza y motor que mueve a rumbo y cómo lo vamos a lograr a través de nuestra participación activa en todos los ámbitos, ya sea social, político o religioso. En este momento, ustedes saben que cada mañana decimos hoy vamos a aprender algo nuevo, ¿verdad? Entonces, hoy usted va a aprender algo nuevo. Vamos a aprender algo que la sociedad nos ha dicho de forma equivocada. Necesitamos votar esos patrones estereotipados en que nos dicen que las mujeres somos débiles, que las mujeres no podemos, que las mujeres aquí, que hay pobreza. No, si 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 no, Cuando es todo lo contrario, Dios nos ha hecho como un complemento de hombres y mujeres. Nosotros en el ISDEMO no queremos mujeres que pisoteen a hombres. No queremos mujeres que se crean superiores. Queremos mujeres que se valoren. Queremos mujeres mucho más valientes. Que sepan decir no a la violencia. Que sepan de ser sí cuando algo es positivo para la vida de cada uno de ustedes. Muy bien, aquí habemos puras mujeres con ganas de salir adelante, con ganas de triunfar y de ser felices. Porque en este mundo hemos venido a ser felices. Muy bien, que Dios las bendiga y un gusto verlas. Mi nombre es Katia Alfonso y pertenezco al Departamento de Prevención y Familia de la Delegación Policial de Aguachapán. Me siento bien feliz, Bea, de estar aquí con ustedes y a la vez darle las gracias a la Red de Mujeres Organizadas del Occidente de El Salvador. Porque fueron ellas quienes nos han brindado este espacio tan importante para nosotros, Bea. Y decirle pues que ahora es un día muy especial, Bea, en el que celebramos el Día Mundial de la Mujer Rural. Decirle que como Policía Nacional Civil, pues para nosotros no hay mujer rural, no hay mujer urbana. Sino que a nosotros el apoyo se lo damos a las mujeres de una manera incondicional, a todas por igual. En la Policía Nacional Civil contamos con las oficinas ODAC. Entonces, las oficinas de ODAC pues es el lugar donde usted puede llegar a poner su denuncia para podersele atender de una manera más eficaz y inmediata, ¿verdad? Entonces usted pone su denuncia de violencia intrafamiliar y si no, pues alguna orientación que usted desee, ¿verdad? Y hoy en día pues tenemos lo que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Felicidades a sus mujeres rurales en este día. Y un día muy especial para ustedes, pues es una dicha. La Unidad Comunitaria de Salud Familiar, especializada de acá, representa a la doctora, mi jefe, pues no pudo venir, pues es en Salvador, entonces vengo yo a representarla. Ahora, nosotros, como la Reforma de Salud, tenemos muchos programas, pero me voy a enfocar así rápidamente en algunos que tienen que ver con la atención integral a ustedes, mujeres. Los Echos es una visión del derecho a la salud. Un eco allá en su comunidad, desde allí ya va el programa, un servicio para ustedes inmediato. ¿A qué lleva ese eco allí? A cumplir un indicador de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, para minimizar la morbida, o sea, la enfermedad, la mortalidad de las mujeres embarazadas. Y de las que no están embarazadas. ¿Dónde están los Echos? Aquí está uno también, no hacemos de menos un urbano, aquí hay un eco urbano. Pero todos están en la zona rural. Nos hemos reunido para decirles que las mujeres rurales somos esa fuerza trabajadora innegable que existe en nuestro país y el mundo entero. En muchas ocasiones no reconocido e invisibilizado, pero esta realidad no nos detiene en nuestro caminar, sino más bien nos impulsa día con día a continuar para mejorar la calidad de vida de nuestras hijas e hijos y así dejarles a ellos y ellas un mejor lugar para vivir. Más equitativo e igualitario, donde las mujeres no tengamos que estar constantemente luchando por nuestros derechos. En nombre de las 18.119 mujeres de este municipio y con el total de 15.922 mujeres en el área rural, que nos tome en cuenta en todas las políticas públicas municipales, porque somos el 57.26% de la población municipal, por lo cual se debe de hacer acciones en beneficio de nosotras las mujeres. Esa plataforma la hemos enamorado con el objetivo que no se nos continúe invisibilizando como mujeres, sino más bien que este 57.26% está activo para luchar por los derechos de la mujer. En esta mañana ustedes han visto o han escuchado mencionar la parte de la red de asociaciones de mujeres organizadas del occidente de El Salvador. Nos hemos unido con la finalidad y el objetivo de trabajar por el rescate de los derechos de las mujeres. Ese empoderamiento del que muchas veces hablamos, pero que en muchas ocasiones pasamos desapercibidos. Nosotros como institución estamos siempre comprometidos con el desarrollo de las mujeres, no solo de las mujeres, sino que de las mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, porque estamos convencidos que el trabajo integral es lo que realmente transforma a la sociedad. No trabajar solo con mujeres, no trabajar solo con hombres, ni solo jóvenes, ni solo niños, sino que trabajar con todos los integrantes de una familia, de una comunidad, de un municipio, porque es ahí cuando vamos a hacer realmente cambios trascendentales. No podemos hablar de empoderamiento si solo empoderamos a las mujeres o seguimos replicando los mismos patrones de siempre. En muchos casos nosotros como Ramoes también hemos visto esta necesidad de que las mujeres realmente nos abramos esos espacios a la sociedad. No es exigir, sino es que realmente es que demostremos con nuestros actos, como decía la señora Edita Olinda, con nuestras acciones, es que estamos diciendo aquí estamos presentes. Ya no queremos ser invisibilizadas, pero ¿qué hacemos para dejar de ser invisibilizadas? Nos quedamos en la casa, no hacemos acciones en beneficio de nuestras compañeras, de nosotras mismas, entonces es realmente como nosotras como mujeres nos vamos comprometiendo en este desarrollo comunitario, porque nosotros siempre estamos en la apuesta del desarrollo sostenible de las comunidades. La organización es la base del desarrollo sostenible. Si no estamos organizadas y organizados, difícilmente vamos a lograr aquellos propósitos que nosotros queramos, porque como siempre dice el dicho, una golondrina no hace verano. Entonces realmente lo que necesitamos es unirnos para realizar estas acciones que tenemos que hacer en beneficio de nuestras mujeres y nuestras comunidades. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida. Gracias. 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 Gracias.